Bueno, lejísimos. Vale, si te digo que quiero que tengas todo el tiempo del que dispongas y que necesites para explicarnos y llamar a la gente al 13J a las 12 de la mañana a defender España y la Constitución en la Plaza de Colón. Y a partir de aquí yo me callo y es todo tuyo, Rosa. Bueno, pues la verdad es que es muy sencillo, ¿no? Desde Unión 78 hemos convocado a los ciudadanos para que salgan a la calle el 13 de junio a las 12 del mediodía en la Plaza de Colón a hacer lo que nos corresponde como ciudadanos, eso es, a defender las instituciones y lo que ello representa, la democracia, la libertad, la igualdad, la justicia. A veces, como en España nos ha hecho suficiente pedagogía democrática, muchas veces pensamos que las instituciones se defienden solas o que ya están los partidos políticos para hacer lo que tienen que hacer, para defendernos a todos y es verdad que las instituciones tienen sus responsabilidades, que los partidos políticos y las organizaciones tienen la suya, pero los ciudadanos también tenemos la nuestra. Y cuando se está atacando la democracia, cuando se está atacando la libertad, cuando se está atacando la justicia, cuando el gobierno de la nación pretende nada más y nada menos que saltarse un principio básico fundamental, que es que la justicia ha de ser igual para todos, cuando pretende indultar a unos delincuentes que fueron condenados por los más graves delitos, salvo los sangrientos que caben en el ordenamiento jurídico contra nuestra Constitución y contra nuestras leyes, cuando el gobierno pretende hacerlo eso, además, después de un informe yo creo que clarísimo, taxativo, del tribunal sentenciador, que es el Tribunal Supremo, pues los ciudadanos tenemos algo que decir, tenemos que decirle a Sánchez y a su gobierno pues que lo que quiere hacer es políticamente indeseable y jurídicamente ilegal, utilizando resumidamente las palabras que utilizó Alfonso Guerra hace un par de días para resumir esto mismo. Los ciudadanos tenemos que salir a la calle para decirle al gobierno que cuando no quiera cumplir la ley, que si quiere saltarse las leyes, que si quiere tratar a los ciudadanos de forma diferente respecto de la justicia, que si quiere premiar a quienes atacan no solamente nuestro ordenamiento jurídico sino la igualdad de todos los ciudadanos, que si quiere apoyar a aquellos que se han juramentado para robarnos nuestros derechos de ciudadanía o para liquidar la soberanía nacional que nos corresponde a todos los españoles, pues que vamos a estar en la calle defendiendo lo que nos une, defendiendo la democracia, defendiendo la Constitución del 78, defendiendo los derechos de todos, defendiendo la herencia de nuestros mayores y defendiendo lo que queremos, el legado que les queremos dejar a nuestros hijos. Por eso a todos los españoles de bien, que son la inmensa mayoría de los españoles, les convocamos a salir a la calle en defensa de la legalidad, en defensa de la justicia y en defensa de nuestra nación. La nación no es una entelequia ni es un mapa, es el instrumento que nos permite ser iguales a todos los españoles, que nos permite la cohesión de todos los españoles y que nos garantiza la igualdad. Así que convocados están 13J, Madrid, Plaza de Colón. A las 12 de la mañana. Rosa, esto no es un llamamiento a gente de derechas, ni a gente de izquierdas, ni a gente de centro. Es un llamamiento a gente que quiera defender, tú lo has explicado perfectamente, una base de convivencia, un país, se llama España, una constitución, unas leyes, una seguridad jurídica, un estado de derecho, unas libertades. Efectivamente, Carlos, es un llamamiento a todos los ciudadanos, es un llamamiento a todos los españoles que ejercemos como ciudadanos precisamente cuando defendemos nuestros derechos. No solamente yendo a la urna, sino también, bueno, a veces comprometiéndonos en asociaciones, a veces comprometiéndonos en otro tipo de actividades y también saliendo a la calle a defender, como digo, las instituciones democráticas y las leyes democráticas. Es un llamamiento a todos porque España es de todos. La España constitucional y democrática es de todos. Nadie es más que nadie, pero nadie es menos que nadie. En esa concentración del 13 de junio a las 12 del mediodía y en la plaza de Colón de Madrid no hay ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda. No hay VIPS, todos los que vayan son VIPS, porque todos son ciudadanos y todos tenemos los mismos derechos y también, por cierto, las mismas obligaciones. Todos están convocados porque, mira, Carlos, la democracia es incluyente, no excluye a nadie, no tiene colores, no tiene, sí, dentro de la democracia, la sociedad plural democráticamente es uno de los valores fundamentales. Hay ideologías, por supuesto, y eso es lo que nos diferencia de aquellos países que no tienen democracia, pero la democracia es incluyente, insisto, no excluye a nadie, sabemos todos y en la defensa de los valores democráticos y de la constitución del 78, que nos ladimos entre todos, tenemos que reencontrarnos. Tenemos que reencontrarnos al margen de lo que cada cual vote, de lo que deje de votar, de la ideología que tenga, de si no tiene ninguna, de sus creencias, de si no tiene ninguna creencia, de sus orientaciones. Al margen de todo eso, defender la democracia, defender la sociedad plural que nos permite expresar nuestra opinión y nuestra posición y que nos obliga a defender que todos somos iguales ante la ley y que la justicia no está en venta y no se negocia, ni la justicia ni los derechos se pueden negociar, a eso estamos convocados absolutamente todos. Porque, a ver, en fin, somos una inmensa mayoría, estoy absolutamente convencida, y tenemos que reencontrarnos también para estas cosas. A veces en España solo salimos a la calle a protestar, a quejarnos. Bueno, vamos a salir a defender lo que es nuestro, la soberanía nacional, la nación de ciudadanos libres iguales, la justicia igual para todos, la libertad, la igualdad, y, por cierto, a defender que los delincuentes, aquellos que atentan contra estos valores democráticos, que no son ni de derechas ni de izquierdas, que son prepolíticos, para defender que no haya impunidad para los enemigos de la democracia. Rosa, te veo con el libro, detrás la demolición, lo que hay que frenar tu libro, que, de hecho, lo recomiendo abiertísimamente. Lo que hay que frenar es, precisamente, la demolición, es decir, no estamos ante un gobierno, por supuesto que tiene su ideología, y su ideología extrema, pero, independientemente de eso, lo que es, es un gobierno que se está cargando, que está en una plena demolición, efectivamente, de nuestro sistema democrático y constitucional. Eso es lo que tenemos que frenar, ¿verdad? Pues sí, pues, como nos afecta a todos, también tenemos que trabajar todos juntos, para que Sánchez no consiga perpetrar, hasta el final, su traición. Y, bueno, pues como no podemos perder esta batalla, hay que librarla, porque no podemos perderla. Pues, Rosa, un beso enorme, y, por supuestísimo, que allí nos veremos. Hasta pronto. Pues ya saben, anótenselo todo, que vamos a pasar lista. 13 J, ¿vale? Domingo, 13 de junio, 12 de la mañana, en la Plaza de Colón. ¿Que les fastidie a algunos? Pues, chicos, ya saben, ajo y agua. Ahí estamos.